De la casa de la tía Marillita De la casa de la tía Marillita Se ha montado en su burro, fama Juanita Se ha montado en su burro, fama Juanita A la sombra de los auses y guarango A la sombra de los auses y guarango Se llama por el callejón, a mi no es tarantango Se llama por el callejón, a mi no es tarantango A la sombra de los auses y guarango Se llama por el callejón, a mi no es tarantango Se llama por el callejón, a mi no es tarantango Ella se va Se llama por el callejón, a mi no es tarantango Se llama por el callejón, a mi no es tarantango A la sombra de los auses y guarango De la casa de mi tía Mariquita De la casa de mi tía Mariquita Se amortaba en su burro, mamacuanita Se amortaba en su burro, mamacuanita A la sombra de los auses y guarangos A la sombra de los auses y guarangos Ella por el que llegó, camino de Tarantango Ella por el que llegó, camino de Tarantango Mamacuanita, que se va, que se va, que se va Para el Guayabó, ella se va Mamacuanita, para el Guayabó, para el Guayabó Ella se va, en Andarín, se va a callar Que si no está blanca, ella se va Ella se va, ella se va Que si no está blanca, ella se va Ella se va, ella se va Ella se va, ella se va, ella se va Ella se va